¿La presidencia se podría negociar una reforma descapeinada a cambio de que la ministra Piña renuncie a la presidencia? Es que no hace falta que renuncie nadie. Es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. Por eso ya nosotros presentamos una iniciativa de ley que se revise, que se vean los tiempos, los procedimientos que se deben de aplicar, que se fijen los tiempos para la elección y que se inicie el proceso con una convocatoria en donde puedan ya inscribirse los aspirantes de acuerdo a los requisitos. ¿Pero autorizar la reforma a cambio de que la ministra Piña? No, 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 pero no… eso es el tiempo de la corrupción y del autoritarismo. No deben haber ese tipo de negociaciones. No, 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 es que no es una concertacesión como era la costumbre en la época de… ¿cómo se llama? Salinas. No, 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 que sea de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley. El procedimiento está muy claro, el presidente, titular del Ejecutivo, tiene facultad para enviar al Congreso una reforma a la Constitución. Ese es el procedimiento, ya la enviamos. Entonces, el Congreso revisa, discute, analiza y aprueba en su caso la reforma, incluso modifica. Ahora, en términos, pasa a comisiones a las que correspondan, primero en una Cámara, luego va al Pleno, se vota. Ahora, como se trata de reforma constitucional, se requiere mayoría calificada. Después pasa a la Cámara de Senadores, si es que se inicia en la Cámara de Diputados y es el mismo procedimiento. Va también a comisiones y luego va al Pleno y ya luego se vota o se rechaza. Bueno, es el Poder Legislativo y una vez que está aprobada, en su caso, pues ya se aplica. Puede ser que se requiera una ley secundaria y al aprobarse la ley secundaria ya vendrían ahí los requisitos, lo más específicos, lo más específicos o también en la misma reforma constitucional se establecen los procedimientos. Y ya se pone en práctica, pero ¿para qué negociar? O sea, a ver, ¿qué pasa si renuncio? ¿Puedrían ustedes aceptar, si yo renuncio, si eligiera un ministro, una ministra, ¿podrían ustedes aceptar que nada más se eligieran a los ministros y no a los magistrados y a los jueces? No, no, o sí aceptamos, renunciamos o vamos a aprobar la reforma, pero que no dejemos nuestros cargos hasta dentro de tres años. No, que lo decida la legislatura y luego que lo decida el pueblo.